Euge, euge, hagámoslo siguiente, paz, paz, espera un poquito. Hagámoslo siguiente, escuchemos a Sol May Torcini y después bajamos con la senadora Paulina Onech. Ya, vamos, póngale play. Usted ha podido ver el tuit de Fidel Espinosa, el senador del Partido Socialista. Sí, yo creo que es importante que el Partido Socialista se haga cargo de los dichos de sus militantes en particular, de sus senadores. Creo que el maltrato que el senador socialista Fidel Espinosa hace, no solo en contra del ministro, sino que en contra de todos nosotros y cada uno de los militantes del Frente Amplio, tiene que cesar. Y el Partido Socialista tiene que hacerse responsable por lo que sus voceros dicen a la opinión pública y no puede ser que gratuitamente y sin ningún tipo de costo, ni para el senador ni para el Partido Socialista, sigan pasando estos maltratos que realmente responden a violencia política que es inaceptable en un conglomerado de gobierno. Ya, ahí están las declaraciones de la diputada Sol May Torcini. ¿Y de Paulina Badanich? Bueno, yo lo dije claramente el fin de semana. Nosotros somos un partido de larga data, que tenemos una fuerte institucionalidad interna, que tiene sus complejidades como todos los partidos, donde hay distintas visiones que convergen dentro de un partido. Yo creo que, si bien yo en lo personal no comparto el tono de las declaraciones que ha hecho el senador Espinosa, tampoco creo que corresponda a la censura de las opiniones de los militantes y por lo tanto esto nosotros lo podemos analizar como lo hemos hecho en la reunión de mesa. Hoy día tenemos... Pero esa declaración de la diputada, ¿cómo la siente usted? No, por eso digo que yo explico que el partido funciona y que yo no ventilo por las redes ni por los medios, las acciones políticas o las conversaciones políticas que como presidenta del partido puedo tener con los militantes o con los mandatarios del partido o las resoluciones que se adoptan en la mesa. De manera tal que lo que yo le dije al Frente Amplio fue, porque no solo fue la acción de Maite, sino que también una carta que se me entrega a mí después que a la prensa. Por lo tanto... ¿A usted después? Ah, primero se me entrega de la prensa y con usted. Nosotros tuvimos reunión de mesa el día viernes pasado y después ahí Diego Ibáñez me dice, mira, te voy a mandar una carta, ok, pero antes que me llegara... Voy bajando la escala y me estaban preguntando, oye, ¿qué opina de la carta? ¿Pero qué pasó con el Fidel que no está en la comisión política? ¿Pero qué termina, Paulina? Entonces, en realidad yo creo que nosotros, todos los partidos políticos, tenemos que respetar la institucionalidad de los otros y no referirnos a lo que debe hacer o no hacer un partido ni exigirle que tome medidas a un partido respecto de sus militantes, porque en realidad uno no va a la casa del vecino a decirle cómo cuidar las plantas o dónde estacionar el auto. ¿Te acuerdas de eso, señaladora? Los partidos políticos se financian con los impuestos de todos los chilenos. Por tanto, todos sí podemos hablar y además lo que ustedes hacen en los partidos políticos es sumamente importante para la democracia, las señales que dan. ¿Sabe por qué? Porque yo lo digo como ciudadano. ¿Sabe usted? Y encuentro toda la razón. Lo que hoy día pasa con los actos de corruptela no son exclusivos de lo que está pasando hoy día. Vienen desde 1990 a la fecha y yo escucho a los políticos... No, vienen de antes, porque Pinochet murió procesado por ladrón. Por supuesto, ¿no? Y no cabe duda de eso, tiene toda la razón. Yo estoy hablando desde la democracia porque me gusta hablar desde la democracia. Claro. Entonces, desde la democracia... Yo empiezo a todos los tiempos porque ahí no había ningún control, ni ninguna transparencia. Yo empiezo a la victoria. Pero siempre veo a los políticos que hacen lo mismo. Dicen, no, Raja Metidora, esto es horrible, es malo, lo vamos a cambiar. Y no cambia. ¿Sabe por qué no cambia? Desde mi punto de vista. Porque hoy día le damos al Poder Ejecutivo, le damos al Presidente, le damos al Legislativo. Pero ¿sabe cuál es el poder que nunca ha sido fustigado? El Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que no está haciendo la pega. ¿Por qué? Porque si hicieran la pega, habría pasado ciertas cosas. Por ejemplo, las boletas de garantía. ¿Usted sabe que con esas boletas de garantía nosotros podíamos perfectamente haber recuperado los 14 mil millones de pesos? ¿Por qué? Yo creo que no es solo el Poder Judicial. Ahí tenemos un órgano autónomo que se llama el Ministerio Público. Yo aplaudo a la Paulina, yo aplaudo la firmeza con que le respondió a Sol Maite y a todos los... A ver, el partido Marmaduke Grobe de Salvador Allende, que tiene 90 años de historia, la verdad es que venir a estos inverbes que vienen a pedir explicación del Presidente Lagos me parece una... Marmaduke Grobe era un golpista. Pero ya, está bien, pero es el partido socialista. Pero si estoy diciendo historia de qué es lo que es el partido socialista, no estoy diciendo que esté de acuerdo con el partido socialista. Pero aplaudo que Paulina Badano y Chávez haya puesto en su lugar a quienes tenía que poner en su lugar. Pero diciendo aquello, diciendo aquello, diciendo aquello, me parece que la pregunta, Paulina, es qué pasó con Fidel. ¿Por qué ahora no está en la comisión política del partido? Mira, salió un... ¿Salió en la tercera, no? Salió en la tercera. Pero el mismo tuiteó que eso no es verdad. A ver, póngame la gráfica. Ah, el tuiteó que no es verdad, no sabía. Déjame preguntarle a Paulina. Ahí está. No, para que lo explique nomás. El tuiteó, sobre eso tuiteó y puso que no lo explique. Lo voy a leer Paulina para que lo explique. O sea, es verdad el hecho. Lo que no es verdad es la interpretación que se da. Paulina, ¿te parece si lo leo para que la gente lo entienda y pueda explicarlo mejor? Dice, Spinoza fuera de la comisión política y sin derecho a voto. La decisión del Partido Socialista que indignó al senador díscolo y oficialismo. Aclare por favor esto, porque aparentemente no es así. No, la comisión política del partido tiene 25 miembros que se eligen en proporción a los votos que obtiene cada corriente de opinión. Fidel Espinoza, al igual que yo, estamos en el tercerismo y nosotros teníamos 5 miembros en la comisión política. Como hubo, ya cumplí un año yo como presidenta, al cumplirse un año se produce una renovación de miembros. Salieron los 5 que estaban y entraron otros 5. Él puede asistir a la comisión política porque todos los parlamentarios pueden asistir, pero sin derecho a voto. Entonces, eso es un refrito entre lo uno y lo otro, pero la verdad es que no es solamente él el que salió, ni solo del lote de nosotros. En todos los sectores hubo cambio de comisión política. Muchachos, tengo que, como saben ustedes, saludar a mis auspiciadores. Y a la vuelta vamos a estar hablando sobre una información que mandó Fidel Espinoza, me lo whatsappió. Algo va a ser, él está en España en este momento, también habló el niño símbolo, Díguito, Díguito, ¿cuál era el apellido? Díguito y Baños, si me llegó a olvidar el apellido. Y habló también, señoras y señores, Daniel Stingo. Pero antes, saludos a mis auspiciadores. Habló Daniel Stingo, habló Daniel Stingo. Y obviamente se tiró contra el Partido Socialista, contra Fidel Espinoza, sacó ventilador. Ponga Stingo, a ver. ¿Y cuándo lo guardó? Fidel Espinoza ha pasado demasiado colado disparándole al gobierno y a todo aquel que se muere y que no piensa como él. Sobre todo ese descaro, perdóneme, se lo digo como constituyente ahora. O sea, perdimos un plebiscito por culpa de la soberbia de George Jackson. Disculpe, usted hizo campaña en contra. Usted hizo campaña por el rechazo. No sea descarado. No sea descarado, en verdad. Usted está todo el tiempo disparando al gobierno, disparándole a los partidos que apoyan al gobierno. Usted es un descarado. No, realmente, si usted hizo campaña por el rechazo y hoy día dice que perdimos un plebiscito cuando usted estaba por el rechazo. No, o sea, eso es mucho. Y sobre todo que cada vez que alguien, por ejemplo, le dan trabajo a un constituyente y usted reclama. O sea, como si la gente no tuviera derecho a trabajar. A trabajar, a desempeñarse, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y usted, cada vez que un ex constituyente lo contratan en algo, usted reclama. Con todo el dinero que usted tiene y gana. Viviendo del Estado hace cuántos años, ahora como Senado, ahora antes como diputado. Entonces, por favor. O sea, y usted es de oposición. Vayas a RN, vayas a la UDI y deje de estar en los partidos que, en teoría, apoyan al gobierno. Yo creo que es mucho. Ahí está, parece que en la minuta todos contra Fidel, pero están así pegándole por todos lados, ¿no? Que se vaya a RN, que se vaya a la derecha. Por culpa de él se perdió. Iván, ¿qué le parece? No, lo que yo quería decirle, Daniel, es que yo creo que no hay problema en que la gente que estuvo en la convención postule un trabajo como el 90% de los chilenos. Si el problema es que los pongan así, casi en un cojín, en una pega de confianza después del desastre que se mandaron. Está el señor Achurra ahí, está el... Bueno, hay una serie de construyentes. Yo creo que eso es lo que se cuestiona. Hoy día que la pega está difícil, es muy indignante ver el nivel de pituteo que hay y cómo se sacan la nuestra, estos compadres, de manera descarada. No solo en las fundaciones, sino que con los sueldos de asesores. Yo creo que es el punto. O sea, que ganarse la plata con el sueldo... A ver, quiero escuchar a Flavia. Por favor. ¿Usted está en Conche Fiel también o no? No, no. Jamás voy a estar... ¿Usted parece que nos está yendo a estos comités? ¿Cómo es? ¿Está como una presidenta medio como... ¿Sí o no? ¿Va o no va? Díscola. ¿Díscola? Está díscola. ¿Ah, presidenta díscola? Mira, no. Está enoja con Jackson. Yo sé. Mi tema y lo que me preocupa en estas conversaciones son cómo estamos tan metidos con el tema de los robos a los computadores que hay conversaciones que se abrieron en Chile, que no se han cerrado y que son de una máxima preocupación. El tema de las fundaciones no se ha cerrado. Nosotros nos hemos dedicado desde la Federación Regionalista a estudiar la situación de las fundaciones. No solo se ha cerrado en su arista penal y lo que hay que investigar y limpiar, sino que tampoco se ha cerrado en la pertinencia del modelo que el Estado ha ido diseñando para resolver los problemas que tenemos como país y los servicios que el Estado tiene que prestarle a sus ciudadanos. Pero Flavia, solo para tomar un poquito eso, y tomando las palabras de Paulina que hay que cuidar la democracia y lo de esas cosas. Pero cuando la gente ve casos fundaciones, casos computadores, entonces la gente, el ciudadano, cualquier persona, Don Gonza acá, mis amigos acá, los que están detrás de cabra, todos dicen, todos andan pateando la presa, todos se están robando todo, pues dicen. Entonces se pierde la credibilidad y la gente dice, vamos a pagar impuestos para qué. Déjame, solo voy a terminar y te prometo que no vuelvo a hablar. Una de las cuestiones que preocupa, digamos, en estas refriegas, que son entretenidas, por cierto, que es casi una, es mejor que una novela de televisión, porque todos los días se hacen cosas entretenidas. Lo que me preocupa es que no se han cerrado los capítulos, las conversaciones importantes, por lo tanto, tenemos que ver qué vamos a hacer con las fundaciones, por ejemplo, no solo están asociadas al Ministerio de Vivienda, al Desarrollo Social, en Justicia, todos los servicios que están tercerizados. Por ejemplo, los de mediación, que te duele el alma ver cómo se han monopolizado las asignaciones en gente, además, que hace subcontrataciones para prestar los servicios finales. Entonces, las conversaciones que se abrieron a propósito de estos casos son tan importantes que yo espero que, si bien estas cuestiones son importantes también y despejar que no sean vicios del comportamiento de los funcionarios públicos, los servidores públicos en general, ojalá no se pierda el foco de qué es lo importante. Yo estoy efectivamente en una posición no distante, no discola, estamos preocupados y preocupadas en el partido, redefiniendo nuestra posición porque tenemos cuestiones en las que estamos altamente... Sí, pero está pensando salirse el Comité de Milita y no quiero decir algo. No, no, mire, mire, nosotros tenemos una relación con el gobierno y con el presidente Boric que es acompañarlo hasta el último día de su mandato. El tema es cómo en este momento que estamos con situaciones de vulnerabilidad evidente, en una crisis climática evidente, en una crisis hídrica evidente, con problemas en muchos aspectos generados por todos, en realidad, por todos los poderes del Estado en su conjunto. No estamos respondiendo a los desafíos y no estamos resolviendo los problemas. Entonces, me preocupa que estos temas que se tienen que resolver, pero que confunden a la ciudadanía, no hay 14 mil millones de pesos perdidos, esas platas están ejecutadas. Yo te doy, Iván, te doy absolutamente el punto que no es posible que unos amigos se armen una fundación y se autoasignen, pero no es que la plata esté perdida, está ahí a la vista y rendida. Pero que la devuelvan, pero no. Pero si están devueltas las platas. No, no han devuelto nada. No, 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 no. Es así que no. No han devuelto nada. El Ministerio de Vivienda le pidió, el Ministerio de Vivienda le pidió a la fundación famosa esta, a Democracia Viva, pero solo a Democracia Viva. Las otras platas están rendidas, pueden que estén mal asignadas, pueden que estén... No está mal gastada. No, no, pero no es que se hayan robado la plata. Es que no se la roban en el bolsillo de alguien. A ver, Paulina, Paulina. Entonces, hay que poner... Es una investigación, Flavio. De acuerdo, pero hay que poner también un cierto baño frío y que no hay 14 mil millones de pesos en los bolsillos de alguien. Pero, perdón, eso lo dijo con teoría, que serían 14 mil millones de los que se estarían investigando. No están en el bolsillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que señala Flavio es lo que está en investigación. Yo, a mí no me gusta pronunciarme acerca de las cosas que se están investigando. Concuerdo con Logan que la justicia en Chile tarda y no llega muchas veces. Llevamos 50 años esperando que se condene, por ejemplo, a los que asesinaron a la directiva clandestina de mi partido, a Carlos Lorca, y el juicio recién va a estar en tabla este jueves. Así que la justicia tarda. Tarda, tarda en Chile. Justicia que tarda no es justicia. No puedo alegar porque el artículo 60 de la Constitución me lo prohíbe. Pero concuerdo con que es lenta la investigación que el Ministerio Público está al debe, es una institución autónoma a la que se han dado ingentes recursos durante todos los gobiernos, al igual que a Carabineros, y son instituciones que, pese a los financiamientos, no dan el año. Pero además... Por lo tanto, creo que de verdad que es importante que las investigaciones se hagan prontamente, que se hagan rápido. Ahora, lo que yo creo que es el modelo el que tenemos que cuestionar. ¿Por qué le entregamos plata del Estado a una institución X, Z o Q para que vaya a comprar tarros de basura y los lleve, o lleve camiones al jive? ¿Por qué el Estado no es el que contrata el camión al jive directamente? ¿Por qué hay una tercerización de ese servicio? ¿Y por qué respecto de los más pobres? Lo que decía Iván Poduje recién. ¿Por qué respecto de los niños vulnerables? ¿Por qué respecto de las personas que están en los campamentos que son los más pobres? Entonces, quiere decir que ciudadanos de primera y de segunda categoría, a los más pobres los atiende alguien, así le entregamos la plata a alguien y que no hay control. Y esta falta de control, y termino, pero esta falta de control es tal que nosotros presentamos un proyecto con Durreste y con otros senadores para terminar con estas transferencias directas. Y fue el contralor la semana pasada a la Comisión de Gobierno, Bermúdez, y dice, mire, hay todas estas fallas en este sistema. Fallas normativas, no hay una ley marco de transferencias. O sea, de verdad, esto, perdónenme la expresión, pero es la hueca en pelota. No, yo rego a la imparte. Algunas precisiones nomás, para ponerla arriba a la mesa. A propósito de las declaraciones de Stingo, quiero decir unas cosas también, algunas precisiones que aquí se han hecho. Oye, Stingo es bien caradera. Primero, 426 millones de pesos. 426 millones de pesos, Flavia, que sí están desaparecidos. El ministro Montes dijo que el 3% solamente se había ejecutado. Y son unos baldes y una cuestión para echar agua. Solo democracia vial. Solo democracia vial. Lo voy a poner ahí, porque igual que a la Paulina no quiero entrar en disquisiciones jurídicas respecto a la responsabilidad jurídica que le corresponderá a cada uno. Segundo, quiero decir que ganarse la plata con el sudor de la frente a Churra, que gana 7 millones de pesos, me perdonan, pero tengo algo que decir y lo dejo puesto ahí nomás. No voy a decir nada más. Tercero, Stingo, te voy a hablar a ti. Siempre, siempre ha sido lo mismo. En tu zona de confort, tu programa, el que pagáis tur, el que no pagáis imposiciones, en ese mismo, decís esto. Pero te hemos invitado aquí 300 veces, salvo cuando eres candidato, venía ahí al tiro, corriendo. Pero no, venís para acá. Te estamos esperando. Ven, ven a dar la cara aquí y no en tu zona de confort. Y por último, Flavia, yo le quiero hacer una pregunta, porque usted la otra vez, cuando vino, defendió muy vehementemente a G.I. Joe, a Jojo Jackson. Y G.I. Joe, usted estaba muy defendiendo y de repente G.I. Joe se había mandado una declaración en el Parlamento sobre la Seremia en ese momento de, recuerdo el Mideso, en Atacama, a la cual empujó al vacío, obviamente, porque para no irse al vacío, la empujó al vacío, en Atacama. Entonces, ¿es el motivo por el cual usted se fue del comité político o es otro el motivo por el cual usted se fue del comité político? Como presidenta de la Frente Regionalista Social. Cuando uno está, querido Gabriel, en estas, tal como usted, por cierto, como vicepresidente del partido, sabe que, y haciendo honor también a que hay parte de los tributos de las personas que están en los partidos políticos, uno hace un trabajo desde, por cierto, yo quiero aclarar otra vez, en mi partido no se le paga las directivas de partido, por si acaso. Yo sé que tampoco ustedes. Pero a partir de hace un mes, ¿cómo voy a cobrar al tiro? Pero, pero honrando, si están pagando, llegué tarde. En todo caso, la ley de partidos políticos permite que se les pague. Sí, y me pidieron que tenía que hacerlo. No, 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 es que también, para ser justa, quiero decir que el CERVEL está preocupado de que sí sean remunerados, porque son cargos que existen y no tienen. Pero lo que le preguntó él es parte. Pero honrando la fe, digamos, que el ciudadano y la gente que tributa debe tener de vuelta, uno no defiende personas, querido Gabriel. Yo no defiendo a Giorgio Jackson en cuanto a personas. No hay, tal vez, personas más distantes que Giorgio y yo, probablemente. Pero, ministro, pero como ministro del Ministerio de Desarrollo Social, por cierto que tiene un rol y al que yo tengo que ponerle también cierta serenidad al hacer los análisis. Es cierto que él hizo un vínculo errado, gracias a Dios, porque yo he estado siguiendo muy de cerca el tema del Ministerio de Desarrollo Social en Atacama, porque es una militante de mi partido la que está siendo involucrada canallamente en estas cuestiones, en una denuncia calumniosa, donde además nace mi partido político en la plaza de Vallenar, por lo tanto, especialmente importante para nosotros. Y, por cierto, que hubo ahí unas imputaciones que eran unas denuncias calumniosas que estamos analizando, pero no tiene que ver con eso. No, no, no. Hubo unas denuncias. Pero no es esta la razón. Ya, tengo más temas. Pancho Reco quiere decir algo. Pancho Reco ha hablado poco hoy día, Pancho. No, no, no. No, no, que es distinto. Y por lo mismo les voy a pedir cinco minutitos, no es tanto tampoco. Yo sé que el dato no mata relato. El dato es importante para construir relato. Pero hay dos datos que se mencionan acá que yo creo que es muy bueno transparentar. El primero es la deuda de Nami. La deuda de Nami es de 581 millones de dólares en el año 2022. La deuda de Codelco es de 18 mil millones de pesos. Eso en plata chileno son 800 lucas por cada chileno, no es menor. Y la deuda de Nami es de 4.300 millones de dólares. Entonces son impuestos públicos. Y creo que en un espacio público como lo es Sin Filtro, tenemos que ser muy transparentes respecto a las cifras. Porque estamos comunicando. Es el presidente Piñera. Segundo. Segundo. No es lo mismo. Oye, Fraves, no estoy disparando. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Muchacho, muchacho. Muchacho, que termine, Pancho. No, pero si se puede, en serio. Es que una cosa es la deuda, no es activo y hay una relación. El total es que no hay, no hay... Solo para terminar la frase, no hay pérdida, Nenami. No hay pérdida, Nenami. ¿Puedo terminar? Denle pancho, rego, a ver. Perfecto. Nuevamente, porque como me interrumpió la fraya, Nenami, 581 millones de dólares, 2022. Enap, 4.700 millones de dólares. Codelco, 18.000 millones de pesos. Me da lo mismo que el gobierno, solo impuesto a los chilenos. No juguemos al empate. Segundo, cuando la fraya señala que esos 14.000 millones de pesos están restituidos, de verdad, dame dos minutos. Nueve líneas investigativas, en nueve fiscalías distintas, en nueve regiones distintas. Y te voy a traer las cifras. Arica Pernacota, Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, 2.500 millones de pesos. Antofagasta, Fundación Democracia Vía, 426 millones de pesos. Atacama, Fundación Comprometido, 190 millones de pesos. O'Higgins, Fundación Arqui Duc, dos contratos, 56 millones de pesos y 65 millones de pesos. Todos con fiscales asociados, todos con investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. Maule, Urbanismo Social, 577 millones de pesos. Vivo Vivo, nuevamente los amigos de Urbanismo Social, 200 millones de pesos. Más Red Cultivante, 274 millones de pesos. La Araucanía, Fundación Local, 2.113 millones. Incluso acá, con vinculación con el gobierno regional. Región de los Lagos, tres fundaciones distintas. Fundación Chinquihue, Fundación Participa, Fundación Kimun. En total, 4.000 millones de pesos. Aysén, Fundación Democracia Viva, en una vinculación con la Universidad Aysén. Y la Fundación Pro Cultura, con el gobierno regional de 1.600 millones de pesos. Por favor, no caigamos en que esas platas volvieron. Porque, Flavia, no han vuelto. Transparencia y responsabilidad con la fe pública. Porque acá estamos en un panel de televisión donde millones de personas nos ven. Las platas no han vuelto. Yo no digo que las platas vuelvan, digo que no están en el bolsillo de alguien. Flavia, yo no te interrumpí en ningún momento. De acuerdo, discúlpame, Flavia. Pero es que no me sirve la disculpa si lo hacía acá rato. Va, pero Mancha, no eres sensible. Entonces, no, porque después cuando yo lo hago, empiezan con que el victimismo, que el pancho me está interrumpiendo. Entonces, si vamos a jugar, jueguemos bien. Pero no me dicen. Segundo, no, si tiré varios puntos, amigo, que usted no lo entiende otra cosa. Luego, vámonos al tema de los ministros de Estado y el caso Burdo respecto a George Jackson. Y yo creo que acá mi intervención va directamente hacia la Paulina, presidenta del Partido Socialista. Paulina, a ti te mintieron, a ustedes como socialismo democrático, les mintieron en el caso de los indultos. A Tobá le ocultaron la información respecto a los indultados. Eso terminó costándole cargo al jefe de gabinete de Matías Mesa y al presidente de la República. A ustedes le ocultaron la información. Bueno, acto seguido, en el caso que estamos viendo ahora en particular de los convenios, el senador La Torre le imputó el día 22 de junio a el ministro Montes que Tatiana Rojas le había informado, no solo a él, sino que a todo su gabinete respecto a los antecedentes que había recibido por el caso de Democracia Viva. Eso fue en la mañana, 10 de la mañana. En la tarde el ministro Montes tiene que salir a desmentirlo. En la tarde tiene que salir a desmentirlo. Nuevamente a ustedes le están faltando el respeto a la agenda pública. A George Jackson, el presidente de la República, lo saca de las exprés porque no es capaz de hacer la pega. Porque le cerraban la puerta en todos lados. Pero la decisión es del presidente de la República. Siempre que los muchachos del Frente Amplio tenían problemas, les tiran la pelota a ustedes. Y lo hacen a ustedes responsables de todo lo que está pasando. Pasa con el ministro La Torre, echándose para atrás, Tatiana Rojas no tiene nada que ver. Finalmente la terminan sacando. En el caso en particular de George Jackson, lo que estamos viendo es un ministro que se está haciendo el loco. Se está haciendo el loco. Y los que están pagando los platos rotos son ustedes. ¿Hasta cuándo vaya a seguir aguantando, Paulina? Te diré tres ministros, tu y yo. Pero además se quieren meter la institucionalidad interna en el partido político de gobierno, además. Para acomodar todo, ¿eh? ¿Hasta cuándo el Partido Socialista, Socialismo Democrático, sigue aguantando que los muchachos del Frente Amplio deslinden toda la responsabilidad en ustedes? Porque mientras Janet Hara se va a bailar a una cumbia por las 40 horas, al ministro Montes le estaban pegando. Paulina, ¿quiere decir algo? ¿Podía aguantar así? ¿Podía vivir así? Es que damos un análisis mucho más largo esto. Ah, pero por favor. Pero es sintetíce. Pero es sintetíce, Paulina. Podría haber sido. Muchachos, ¿qué hará de Paulina? Cuando uno hace toda esa serie de aseveraciones juntas, es complejo. Ahora, hay un compromiso de los partidos. Son todo hechos objetivos. Está bien, pero por eso digo que damos un análisis mucho más largo. Dale. Tú dices, ocultaron información. Yo creo que no nos dijeron, digamos, a nadie. Y no solo al Socialismo Democrático. ¿Cuál es la diferencia, Paulina? No, pero es que tú haces la diferencia con el Socialismo Democrático. Yo creo que ahí, no sé si tú supiste, por ejemplo, de los indultos. Entonces, no es solo a ECA. Pero entiendo la pregunta. Y creo que aquí hay una decisión del progresismo y que incluso hemos hablado con la democracia cristiana para poder juntos trabajar, no solo en lo cotidiano, en lo contingente, sino que con miras al futuro, a lo que son las elecciones próximas. Porque aquí, al igual que lo que ocurrió en España, hay un ruido muy fuerte con esta ultraderecha tan potente que yo espero que acá sigamos y nos vaya igual que en España. Que la ultraderecha se desinfle. No, que la ultraderecha se desinfle. Tenemos la izquierda comunista, la izquierda socialista y la izquierda progresista. Y bueno, y en España hay más izquierda. Y no, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque ¿sabes lo que puede pasar hoy día? Pero Lógan, usted no es de izquierda. Ordena a la derecha usted. Paulina, Jackson se está colgando de Montes para poder separar la pega. Jackson está diciendo, los chicos del Frente Amplio están diciendo, si a mí me bajan a Jackson, ustedes me bajan a Montes. Esa es la conversación de pasillo y eso es que transparentan a la agenda pública. Bueno, pero esas son decisiones del presidente. A ver, que termina la paulidad. Y la verdad es que yo he sentido que el presidente ha respaldado al ministro Montes. El ministro Montes ha seguido haciendo su trabajo, ha estado viajando con el tema de las viviendas, que es finalmente lo que le importa al ministerio. O sea, yo creo que él ha trabajado y ha puesto todos los antecedentes de este caso en manos de la fiscalía, que es lo que corresponde. Por lo tanto, no veo cuál sería el motivo, si es que hubiera que tener un motivo para sacar un ministro, porque efectivamente los ministros duran hasta que cuentan con la confianza del presidente. Punto. ¿El presidente ya lo sacó a las escuelas? ¿Habló, habló, habló, pero se habló otro senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Estas son declaraciones del Dere la Segunda. Pónganla, por favor, para ver qué me dice. Ahí dice. Es muy difícil que, entre paréntesis, Jackson no supiera qué hacían y los métodos. Ay, Paulina Bodanoich. Oiga, Paulina, pero... ¿Y ahora qué va a aparecer? Pero lea la entrevista. Es que el titular no dice lo que dice la entrevista. ¿Cómo? Lea la entrevista. La permanencia de Jackson es una decisión que voy a seguir respetando, pero caramba que ha dado que hablar. Paulina, yo no quiero... Ya, analicemos esto después de menciones. Vamos, pasita.